¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy les vengo manejando Decoremy, Animal Crossing New Horizons. El reto de decoración ya llegó, ya está aquí y pequeños, no quería hacerlo. Les soy honesto, no quería hacerlo, no quería hacerlo, no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque fue muy difícil escoger el top 3, escoger mis tres favoritos diseños. Me costó mucho trabajo. La verdad, esta vez ha sido de las veces más difíciles en escoger quién se lleva el primero, el segundo y el tercer lugar. Hace, creo que esta parte, este intro del vídeo lo agregó unas cinco veces, el pensando en cómo les iba a decir que si hubiera, la primera vez que di la calificación y todo eso, literalmente había una persona en primer lugar, dos en segundo y tres en tercero. Y me quedé, no manches, literalmente puse a todos en un lugar, es que no podía, no sé, no podía. Y después de deliberarlo con ustedes pequeños y todo eso, este, llegué a escogerlo. Al final les platico bien, al final les platico el struggle porque el struggle fue real, este, así que vamos a pasar con la decoración. El tema de esta ocasión en donde van a hacer sufrir a mí si es que llegan, si es que son de mis favoritos, bueno, al momento de que compartan su creación van a ser mi vida difícil porque te voy a tener que escoger a quién pongo al final del vídeo, pero la temática de esta ocasión, pequeños, es, déjenme ir por el objeto, la verdad no siquiera sé que objeto voy a ocupar, pero ya sé la temática. La temática de este de Coremi es, ¿lo doble de tambores? Es simplemente, ¿dónde estás? ¡Olé! Aquí está. El tema de esta ocasión, pequeños, es nada más y nada menos que rocas. Ese es el tema. ¿Qué tienen que hacer? Hacer una decoración que tenga que llevar algo de roca, lo que ustedes quieran. Puede ser una mesa, puede ser el objeto roca, puede ser lo que sea, pero el objeto o lo que ustedes cojan roca tiene que ser como que la parte central de su decoración. Tiene que ser como que digan, esto lo voy a decorar y esto va a ser como que lo que resalte, ¿ok? Quiero ver qué tan creativos son en poder usar un objeto de roca o todos los objetos de roca quieran usar para ver qué llegan a lograr hacer, así que yo la verdad ni siquiera, ni siquiera sé qué voy a hacer, pero a ver, déjenme ver. ¿Qué tengo de roca para empezar? Ya, ya se me ocurrió, ya. La inspiración llegó a mí como Lady Gaga cantando Born This Way, Batramans juntos, así, sí. Vean, ¿tienen que voy a hacer? Voy a ir por una obra de arte, pueden usar una obra de arte siempre y cuando sea de roca. Ahora, si es, literalmente tiene que ser roca, o sea, no quiero que sea una perla, una gema, una roca preciosa, no, tiene que ser roca. Vamos a hacer esto y vamos a poner una aquí, dos aquí. Y por cierto, pequeños, la vez pasada se me olvidó, pero se los quiero comentar esta antes de que se me vaya a olvidar. Si ustedes en su reto de decoración usan a un animal que cumple el mes de, ya estamos en mar, ya estamos a punto de acabar marzo, así que si ustedes usan un animal que cumpla en marzo, en abril, perdón, un animal que cumple en abril, se llevan un punto extra en su reto de decoración pequeños, así que ya saben, si ustedes quieren hacer algo extra, usen al animal a que cumpla en el mes de abril y ganarán un punto extra. Tal vez a veces no es mucho la diferencia, pero ayuda, así que voy a usar muchos objetos de piedra, no es como que diga, ¿en serio quieres tanta piedra? Pues no, ¿verdad? Pero lo que sí pienso hacer es hacer como un escenario con todas las piedras que tenga posibles por aquí. Antes de todo esto, antes de que mi video sea más silencioso de lo que normalmente es, déjeme ir por una bocina. Siempre se me olvida poner la bocina al principio, siempre, 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 siempre se me olvida. Y como en la cabaña de Harp, el Cayo Fauno, no hay, este, creo que no hay aquí, sí hay ahí, pero no, no es la que quiero, creo. Este, siempre se me olvida que aquí no hay música y se escucha el video completamente sin sonido. Aquí está, este. Nada más que déjame ir por este que lo puse acá. Aquí estás. Hay que poner musiquita. ¿Qué tocará? Quiero poner café a este, Animal City. Me gusta. A ver, ahora, continuemos con la decoración. Dejé de mover estos. Quería poner este aquí atrás, así. Este aquí. Quiero que se vean un poco las cabezas. Incluso podría quitar ya estas, pero no, así las voy a dejar. Ahora, quiero hacer como algo, algo selva, algo, algo en las ruinas, algo como que vengo manejando buscar el tesoro, algo así quiero. Pero, o como que te topaste con tu perdición, no sabías que de aquí no va a salir, algo así quiero. A ver. Puede ser este. A ver, si hay otro más, más jungloso. Este puede ser también. Este. Ruinas. Las ruinas quedan mucho muy bien. Por ejemplo, pequeños, las ruinas tienen piedra, no vale. El papel tapiz no vale. Tiene que ser un objeto que sea de piedra. Ni el piso. Tiene que ser un objeto que sea literalmente piedras. En mi caso estoy usando varios, pero aunque usara uno, queda perfecto. No tengo el suelo de ruinas. Tengo este. ¿Qué queda? Me gusta mucho cómo queda. Ahora, voy por un... Hay un objeto, no sé si lo tengo hecho, pero es un objeto como un caldero que quiero poner, como si fuera una cosa de sacrificio. Muy diabólico. A ver, unas antorchas, unas dos. Creo que no tengo el caldero. Lo había visto. Dije, lo voy a hacer, pero no lo he hecho. Sí, creo que no lo he hecho. Si no lo he hecho, voy a traer un esqueleto. Creo que sea como que medio macabro. La música no sirve de nada porque no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero... Qué cosa macabra. Por ejemplo, hay una, la fuente, hay una fuente aquí de piedra. Esa pueden usarla siempre y cuando se vea piedroso, úsenlo. Y más si es color como que de piedra gris, está mucho mejor para que pueda detectar yo que es de piedra. Un cementerio con lápidas de piedra y todo eso pueden usarlo. Todo lo que sea piedra. Mi voz. Les digo por si tienen alguna duda, ¿no? Por ejemplo, miren, estas piezas lámparas de Keropi pueden usar de piedra. Thump es de piedra, pueden usarlo. Las estatuas que sean de piedra, eso sí. Creo que no lo tengo. Quería algo así como un caldero chorreante, así como que aquí te vamos a comer. Algo así. Pero no tengo ni el otro. A ver, déjeme ver qué puedo usar. Ya me estaba imaginando. Literalmente fue de la nada toda esta inspiración. No sabía ni siquiera qué hacer. No, 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 no. No, ya pasamos a antorchas. Ya las antorchas ya las tenemos. Hongos, no. Y este lo voy a usar nada más para resaltar. Pero no, porque en realidad no creo que vayan a salir ni siquiera en las fotos. No, no está. Si estuviera aquí, hubiera aparecido ya. Lo que sí creo que voy a ir es para ir por luces y creo que la única luz que es la más chida para usar en este tipo de... La temática que estoy usando más que nada en esto es el champiñón. El champiñón de luces me va a funcionar muy bien. Esta. Y las antorchas. Creo que voy a quedarme con las antorchas, pero ahorita veo. A ver si aquí es donde está el que estoy buscando. Si no, así lo voy a dejar. Nada más con el puro... este... chunche este. El... ¿qué es decir? El esqueleto, el esqueleto, el esqueleto. Va a ser el que me va a levantar el evento, van a ver. Ahorita van a ver. A estos. Tú, tú. Y ya, ¿por qué no pensé en esos? ¿Por qué no pensé en esos? Y creo que lo único que me faltaría, pero creo que no tengo. A ver. Quiero buscar unos asientos de piedra para ver si los puedo poner atrás, pero creo que no tengo asientos de piedra. ¿Por qué? ¿Por qué no los he hecho? Tengo la receta y no la he hecho. Sí, no la he hecho. No, ya estuvieron aquí. Ahora voy a poner el esqueleto aquí en medio. La antorcha por aquí. Como que te topaste a tu pésimo... llegas a tu último destino. Me recuerda mucho a la de... a la de... jorobar un redam, la corte de los milagros, algo así me recuerdo esto. Tú te vas y ya tengo dos cráneos, así que no los necesito. Esto así y... ¡no! Me choca. Equivocarme botones. Me choca. Quería cambiar el color. Pero están hasta abajo. Ya estoy aprendiéndome el orden. Creo. ¿Dónde estás? Arco de roca. Arco de roca. Arquito. Te necesito. La verdad quiero alargar. Alargar lo más posible el cómo voy a... para la decisión del top tres pequeños. Porque créanme que me costa mucho trabajo. Y es X. Hay X. Es que con eso que hay PlayStation. Hay PlayStation y Switch y ambos confunden. Es demasiado. Voy a quitar este y voy a copiar este mejor. Se dan dos. Voy a poner uno aquí. No cabe. No cabe. Puedo ponerlo más acá. No. Este puedo ponerlo más acá, pero no va a caber. Bueno, ya sé dónde voy a ponerlo. Voy a ponerlo ahí enfrentito. También pensé que este iba a poder caber, pero no cabe en ninguno. Así que bye contigo y mejor más de estos. Sí, unos cuatro. Y puedo poner este aquí. y este aquí. No sé por qué mi aldeano se ve muy feliz y sabe que ahorita su muerte le prepara. Listo. Así. Con permisito. No quepo. No quepo. A ver, espera. Déjame arreglar esto. Estos detalles técnicos. Vamos a mover este para acá y este para acá. Maldita sea. Ahí estás. Y no quepo. Ahora me tengo que mover de aquí a acá. Para prenderlo. Y tú aquí para que no estorbes. Este aquí. Si estuviera el caldero lo pusiera aquí enfrentito y atrás pusiera un animal, pero. Listo. ¡Tarán! Sí da miedo, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí me da ñacas, ñacas. Ahora, ¿a quién invito? ¿Quién será el alma en desgracia en aparecerse aquí? No lo sé. ¿Quién se ha portado mal últimamente? Últimamente en mi isla. No, nadie se ha portado mal. Pero, por la carita, yo creo que Dom es el perfecto para venir aquí. Como que Dom, como es este atlético, capaz me lo imagino así como que sí, una aventura. Y de repente, oh no, oh no, no, no. Sí, algo así me lo imagino. Y tengo un traje de aventurero. Algo que sea como aventura. ¿Qué usamos aventureros? ¿Esto? No. ¿Qué usa? Indiana Jones usa una camisa café. A ver, Indiana Jones usa una camisa café. Yo digo que este. Y un sombrero aventurero. ¿Tengo sombreros aventureros? ¿Hay sombreros aventureros? Ah, miren, así, algo así. Sí, Indiana Jones. Me da las vibras de Indiana Jones. Lentes, ¿usan lentes? No usan lentes, pero creo que puedo ponerle un parche. No, no. No, sin lentes. Sí, sin lentes, porque no, así vas a quedarte. Pobre Dom. Ahora yo, me voy a poner aquí. Mientras Dom va a estar aquí, preparado para llorar. Y listo. Voy a ponerme aquí para la cámara. Mientras me escondo. No, 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 no te escondes. La cámara. Ahí estás. No puse bien la cámara. Esperen, esperen, esperen. Aquí. Cámara. Me voy y me desaparezco. Gracias, con permisito. ¡Alto! No, no le puso una emoción a Dom. Dom, quiero que seas, quiero que me manejes miedo. ¿Cuál es la de más miedo? Este, la de, algo como en shock. Ajá, así. Como que ya valí. Ajá, sí, sí me lo imagino. Ahora cámara otra vez. Con permiso, gracias. Obviamente, ignoren la música. Voy a poner el filtro. Un filtro para que sea un poquito más claro. Y. ¡Acción! Listo. Ahora algo que se vea un poco más para acá. Así como que veamos que Dom valió. Así. Un poquito menos. Así. Así, 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 está muy bien. Ahora, Dom, actúa, por favor. Ahí está. ¡Pobrecito! Y. Ahora voy a tomar una. Pero, Dom. Te voy a empujar, Dom. Sí, sí, sí. Pásale para allá. Quiero tomar una foto. Aquí. Para que se vea como que la decoración. Así. Tú y yo pasamos al cuarto. Tú y yo al cuarto negro. Vente, Dom. Maldita sea, no puedo pasarlo para allá. Bueno, no pasa nada. Así. Ahí está. Ahí está. Creo que ahí está. Así. Sí, da miedo. Sí, sí. Yo no entraría a un lugar así. Sería como que de. No. No, no creo que entre a un lugar así. Listo. Voy a poner mi filtro, el que siempre pongo que es este. No, no se alcanza a ver. Uy, así se ve chido. Lo malo es de que aparece la base. La base es la como que no da el encanto, pero. Voy a hacer zoom. Así. Ahí estás. No se ve mal. Me gusta. Muy bien. Esas son las fotos, pequeños. Y tarán. Ahí está, pequeños. Recuerden, si ustedes quieren participar en el de Coremi, en el reto de decoración, lo único que tienen que hacer es subir una foto usando el hashtag de Coremi a Instagram o a Twitter para que yo pueda encontrarlas mucho más rápido, pequeños. Y si ustedes no quieren subirlas porque no tienen Instagram o Twitter, lo único que pueden hacer también es meterse aquí abajo. Dejo en la caja de descripción el link a Discord. Ahí tenemos un canal que se llama Reto Decoración y ahí pueden compartir sus fotos para que yo las pueda ver mucho más fácil. Cualquier reto, ya saben, hashtag de Coremi o el grupo de Coremi. Grupo Discord. Cualquiera de las dos que ustedes quieran, yo muy bien. Y recuerden que el tema es usar rocas. Si usan un animal que cumple el mes de abril, dan un punto extra. Y el tema es rocas. Y también si son de Pocket Camp, pueden participar. Podemos participar Pocket Camp y Animal Crossing New Horizons. Y así. De hecho, mi participación de Pocket Camp siempre la publico en mi Instagram de Animal Crossing, que es este. Por aquí me pueden encontrar en emigr.gamer. Y ahora sí. Me saldré porque me da miedo. Y ahora. Llegó el momento de la acción. El momento que todos esperaban. Escoger el top 3. Pequeños, siempre al finalizar el video, enseño a los tres que más me gustaron a mí. El hecho de que me hayan gustado más a mí, no se ve que sean el mejor diseño. Simplemente fue el que más me gustó a mí. Todos me gustaron. Pequeños, sus creaciones hacen mi día. Me hacen muy feliz. Son muy creativos. Muy creativos. Vuelan mi mente. Hacen cosas que ni siquiera yo me las podía imaginar. Y fue muy difícil. Siempre lo digo en todos los videos. Pero esta ocasión estuvo muy difícil. Muy difícil. Muchas gracias a todos por participar. Pequeños, los quiero mucho. Les mando mucho. Les mando muchas pizzas. Pero el top 3 llegó a la hora. A ver, ya, ya. En tercer lugar. En tercer lugar. Ahí. En tercer lugar. En tercer lugar. Ya, ya. Es que estoy viendo otra vez mis anotaciones y digo. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Estoy seguro, estoy seguro. En tercer lugar. Se lo lleva esta pequeña que su creación me gustó mucho. Que es nada más y nada menos que Jime, que con esas participaciones que me gustó mucho, hizo un cuarto para parches. Usó parches. Yo amo parches. Pero me gustó mucho porque le dio un cuarto muy juguetón. Me gustó mucho, mucho la creación. Me encantó. Me lo imaginé pintando. Ahí pueden ver todas las fotos. Se ve muy bonito. Me lo imaginé pintando con su peluche gigante. Sentado con las burbujas. Me dio un poco de miedo cuando Jime tomó una foto al lado de él durmiendo. Porque me quedé como que observándolo mientras duerme. Pero se me hizo lindo. Como que lo estuviera cuidando. Ya no me dio miedo. Nada fue para jugar. Pero la verdad, la creación me gustó mucho. Jime, muchas veces por participar. Te llevas el bronce. El tercer lugar, pequeña. Ahora, en segundo lugar, si hay un empate. Sí, hay un empate. La verdad, sí. Aquí no pude separarlo. No lo pude. Por más que intenté, no pude. Dije, voy a sacar un solo empate. En segundo lugar, tengo a dos pequeños. Pequeñas. Que son. El primero, para que vean. Es Ghost Legend con su participación. Que está muy, muy bonita. Me gustó porque le puso una historia que llevó a comprar los animalitos. Pero se sentó porque estaba chacosa. Vieja, me identifiqué. Pero me gustó mucho porque fue un giro. O sea, fue diferente. Vi muchas cuartos de juguete, todo eso. Pero ella me manejó como una juguetería. Me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho. Los objetos que manejo están muy bonitos. Pocket Camp tiene objetos muy, muy bonitos que hacen falta. Me gustó mucho el detalle. Que en la recepción de los juguetes, si logran ver, hay una muñeca. Hay una caja de muñeca. Ese objeto me gusta mucho. Estaría muy padre para Animal Crossing New Horizons. Pero en Pocket Camp está. Y está muy, muy bonito. Me gustó mucho. Ghost Legend te llevas segundo lugar. Junto con esta pequeña que es Naro. Con las fotos que también hizo un cuarto. Pero lo hizo para Pietro. Y me gustó mucho. Lo que me gustó mucho de Naro fueron los colores. Cómo enmarcó bien las fotos. El que enmarque muy bien las fotos pequeñas. Les da muchos puntos. Porque puedo ver bien todo el diseño. También me gustó mucho que Naro usó poses diferentes. O sea, justamente como que buscó el momento exacto para tomar la pose. Eso fue lo que más me gustó a mí. Fue como, cómo jugó con ella. Junto con el animal. No sé, se me hizo muy bonito. Se me hizo ver una historia. Me encantó. 10 de 10. Me gustó mucho. Y ahora, en primer lugar. Que literalmente voló mi cabeza. Cuando lo vi. Porque dije, uff. Pero antes, pequeños. Tercer lugar. Tercer lugar. Segundo lugar. Plata y bronce. Muchas gracias por participar. Me encantaron sus diseños. Ahora. Voló mi mente. Me quedé como que de, ok. Eso fue demasiado. Me gustó mucho. Me gustó mucho. El deck lo van a ver a gustar. En primer lugar. Está esta pequeña. Que es Melanie. Con estas fotos que quedaron. Uff. Hizo un cuarto con Marty. Y también invitó a parches. Así que quedó muy padre. Pero todo lo que metió en el cuarto. Es tan asteric. Todas las cosas que se ven ahí. Se ven como un cuarto de un niño. Que tiene muchos juguetes. Súper consentido. Me encantó. Y lo que más me gustó. Fue igual también. Cómo jugó con los ángulos de la cámara. Hay una foto. Que por aquí va a aparecer. ¿Verdad? Donde aparece Marty. Que le da el rayo de sol en la cara. No sé. Esa foto me quedé como que. Boug. Posa para mí. Me gustó mucho. Mucho esa foto. Y sí. Pequeños. Melanie. Muchas gracias. Felicidades por tu primer lugar. Felicidades por el oro. Pequeño. Así que. Muchas felicidades. Pequeña. Y sí. Pequeños. Ahí están los. Cuatro. Participantes que llegaron al top. Muchas gracias por participar. Pequeños. Recuerden. Si ustedes quieren participar. Y aparecer. Al final del video. Recuerden usar el hashtag. Decoreme. Con sus decoraciones. Ya pueden participar. Pocket Camp. O Animal Crossing Horizons. Cualquiera de las dos. Instagram. O Twitter. Y el hashtag. Decoreme. Ok. Pequeños. Espero este video. Les haya gustado. Pequeños. Si les gustó. Recuerden darle like. Compartir. Y suscribirse. Para que este pequeño canal crezca. Y nos estaremos viendo. En el próximo video. Pequeños. Los quiero mucho. El mando. Muchos y muchas pizzas. Polvitos gays. Polvitos gays. ¿No se me olviden? Polvitos gays. Y nos estamos viendo. En el próximo video. Pequeños. Muchas gracias por participar. Los quiero mucho. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.